hola qué tal amigas y amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en el que me dirijo a vosotros para deciros que el vídeo de hoy vamos a hacer un unboxing de un accesorio que pienso que va haciendo falta estamos llegando a los 500 suscriptores en el canal al día de hoy no sé qué día publicar este vídeo porque voy a intentar hacer un vídeo en el que os voy a enseñar lo que estoy intentando hacer para mejorar esto que es el audio y para eso vamos a hacer algo que ya hace tiempo que estoy intentando hacer en el canal la verdad es que he probado diferentes micrófonos tanto en android como ahora también en iphone en el momento de ahora no estoy grabando con ningún micrófono pienso que lo voy a hacer así con el micrófono del teléfono y vamos a hacer un unboxing del nuevo micrófono que he cogido que pienso que me va a dar mejor resultado que lo que tenía hasta ahora y que me va a ser más portable que lo que he estado utilizando hasta el momento y lo que quiero es que veáis y vamos a hacer el unboxing de lo que sería el micrófono que he cogido para el dispositivo ios y vamos a hacer unas pruebas de sonido tanto en interiores como en exteriores caminando sin caminar en sitios cerrados y quiero que me digáis vuestra opinión de si el audio mejora o por defecto pues queda igual o si no se nota diferencia entre grabar así como estoy grabando ahora o con el micrófono así que sin nada más que decir vamos con una intro y seguimos con el vídeo bueno se presentó el micrófono que he cogido es un micrófono direccional que apunta hacia adelante y que recoge solamente el audio de adelante vamos a abrir la cajita para ver qué es lo que no y yo soy muy malo para abrir paquetes os lo puedo asegurar como veis dos años de garantía tiene salida para audio y no le falta batería y es una cosa muy buena porque bueno muy bien tenemos la colita de conejo para quitar el aire esto es un accesorio que pienso que es muy bueno y un micrófono bastante grande y pesado y esto es para sujetarlo aunque la verdad es que no sé cómo se hace vamos a mirar aquí vale bueno bueno que tenemos instalado el teléfono con el micrófono y me podréis decir cómo es el audio si mejora mucho se queda más o menos igual he elegido la aplicación filmic pro para seguir grabando porque con la que he iniciado a grabar seguramente no voy a grabar siempre con filmic pro y como podéis haber dado cuenta pues el audio habrá cambiado si me pongo delante pues sonará un poquito mejor si me pongo de lado funciona un poquito peor pero yo pienso que aquí ya podemos ver diferencia de audio o eso lo que imagino lo bueno que tiene el iphone en comparación con el android es que puedes elegir entre los micrófonos que tiene el ios puedes elegir entre el micrófono delantero micrófono trasero y en este caso el micrófono rode con el que estamos grabando así que vamos a seguir haciendo pruebas y después me diréis cómo viendo esto del sonido en este nuevo vídeo bueno ahora estamos haciendo también un test de sonido con la carcasa está de conejo que tienen los micrófonos para el ruido y para el viento sobre todo y con la aplicación nativa de bueno del iphone para ver cómo se escucha en este modo si suena mejor con lo que diríamos la aplicación filmic pro si por lo contrario suena mejor con esta aplicación standard del teléfono bueno ahora estamos grabando con la aplicación de moment es otra aplicación para android y para ios que graba en formato log en algunos dispositivos en el iphone en el a partir del iphone x graban todos en log y me diré si este es mejor audio que el otro que hemos hecho anteriormente con la aplicación standard o si mejor que la aplicación filmic pro que es la tan conocida entre el mundo de youtube bueno también puedes comentarte que ahora estoy grabando con la aplicación nativa de dji mimo que no veo diferencia ninguno en el audio bueno si la veo y estoy grabando también con el micrófono rode y me diréis si se escucha mejor en la aplicación nativa en la aplicación filmic pro si se escucha mejor en la aplicación de moment o quizás en esta aplicación que es la que vamos a utilizar normalmente con porque llevamos un dispositivo osmo mobile como digo esta prueba me va a venir muy bien porque me vas a poder decir si está bien el audio o si no está también y saber si ya hemos y mejora el audio pues me voy a alegrar mucho de poder hacer contenido que se escuche bien y que os guste y que nos moleste tanto el audio porque como digo estamos llegando a los 500 suscriptores y no quiero que la única crítica que tenga más repetida que sea justamente lo del audio y también voy a intentar mirar siempre la cámara que es una cosa que es un poco difícil puesto que no veo bien dónde está la lente en el teléfono el vídeo anterior que hice donde probaba mirar pues tenía una cámara que solamente hace fotos y la verdad es que ahí si puedes ver el objetivo porque las cámaras normalmente pues se le ve el objetivo pero bueno nada más espero que sigamos después haciendo pruebas fuera en el exterior y que me digáis como yo pienso que para el exterior el micrófono tiene que ser sí o sí más que nada por esto del viento como he dicho que lo puedes pues encerrar y además que al ser omnidireccional pues va a venir siempre hacia más o menos mi voz y esto va a hacer que se filtre mucho los sonidos de alrededor y así que vamos a seguir con las pruebas de sonido fuera y después veremos qué es lo que me decís que es mejor incluso a probar a hacer pruebas en mi balcón donde pasa el tren para ver si se escucha o no el tren se escucha o no el avión vamos a mirar estas cosillas también para que lo dejéis en los comentarios bueno amigas y amigos y ahora toca lo de irse fuera a la calle y mirar cómo funciona el micrófono como suena para que me digáis más o menos cómo va aquí estamos en interiores dentro de un coche y bueno vamos a probar un poquito también el osmo mobile a ver cómo funciona si la cámara cae o no cae si se empieza a diritar por el sobrepeso porque la verdad es que el micrófono pesa lo suyo y bueno vamos a seguir con el vídeo y ya me diréis cómo va esto del audio bueno vamos a hacer una prueba ahora con el doble take porque como es de noche y bueno para que tengamos siempre algo de visión lo que estamos viendo como digo estamos en exteriores caminando por un buen sitio que tiene piedras y vamos a ver qué tal se nos da el caminar el ruido como se escucha se escucha bien el micrófono estamos grabando con doble take o doble tac y vamos a parar la grabación para hacer otras imágenes ahora vamos a ver cómo es el cambio de sonido cuando paso un coche y cuando se va afuera y como podéis podemos observar la ciudad allí al final y vamos a dar la vueltita por aquí y ahí vamos a ver ahora la luna estoy grabando con el osmo mobile 3 vamos a hacer seguramente también un vídeo hablando un poco de este jimbal que yo utilizo bastante como veis es muy fácil grabar cuando pones directamente bueno pues la aplicación de dji mimo que da las imágenes un poquito más corregidas y tal porque puedes cambiar el modo de jimbal si no tienes que darle siempre a dos veces al botón porque no sigue muy bien la mano y bueno yo creo que para prueba de micrófono ha estado más que bien este pequeño vídeo deciros que os suscribáis al canal que me dedicáis en los comentarios si el micrófono está en condiciones si se comporta como se tiene que comportar haré pruebas de sonido como digo cuando pasa el tren lo escucharé yo creo que también basta como prueba y si vais a grabar con double attack diría que la mejor opción es grabar siempre en ultra white ángulo más abierto porque quedan mejor las imágenes fácil captar lo que está delante como veis ahí arriba la luna a la derecha lo más blanco y nada esto es todo gracias amigas amigos nos vemos en un próximo vídeo aquí en castor tec bueno ya acabo de editar el vídeo y me da cuenta que tengo que hacer un par de aclaraciones la grabación con el vídeo nativo con la cámara nativa del iphone me resulta que tiene 9 decibelios más de potencia o sea son los vídeos más altos con el micrófono sin el micrófono que con el micrófono con el micrófono reduce totalmente a 7 decibelios menos y la aplicación de dji osmo action o sea la del dji mismo perdón pues es un poquito más alta pero solamente un decibelio más o sea que tampoco es mucho la diferencia deciros que habéis notado que el vídeo está editado en otro aspecto de relación con la pantalla y los que tengáis dispositivos móviles vais a ver que si nada más la pantalla hay menos negros a los lados y los que estéis en la televisión pues lo veréis un poquito más reducido que el cinemascope nada más gracias y hasta otro vídeo